Hola, ¿qué tal, queridos sobrinos? ¿Cómo se encuentran? Ay, yo espero que muy, pero muy bien, porque yo hoy quiero platicarles sobre una mujer maravillosa, sensual y plena, que sigue siendo todo un icono de estilo. Se trata de Sofía Loren, quien nació el 20 de septiembre de 1934 en un poblado cercano a Nápoles. De pequeña sufrió pobreza porque su madre trabajaba como extra en el cine para mantenerla a ella y a su hermana. Y pues bien, esta bella muchacha fue descubierta en un concurso de belleza por el entonces famoso productor Carlo Ponti, que fue el amor de su vida y con quien se casaría después. Él impulsó su carrera como toda una belleza italiana, poseedora de unos grandes ojos rasgados, una boca sensual y una figura para quitar el aliento. Pronto Sofía empezó a destacar en el cine de su país para después pasar a Hollywood, donde llegó a realizar cintas con Cary Grant y Marlon Brando. Sofía empezó siendo solo una belleza, es decir, ya saben, la ponían para adornar, pero poco a poco se fue consolidando como actriz hasta llegar a obtener un Oscar por su trabajo en la cinta Dos Mujeres. Y pues siempre se caracterizó por vestir de una manera sugerente, femenina y sensual, lo que incluía vestidos pegados a la cintura, grandes escotes, hay colores muy abativos. Tanto que en 2016 el dueto Dolce Gabbana la reconoció como una de las grandes glorias de Italia y le realizó un homenaje en las calles de Nápoles con todos sus fans gritándole su amor. Ah, también esta actriz y promotora de la moda y gastronomía italiana. Y quien reivindicó las curvas ha estado en México varias veces, porque es muy amiga de Carlos Slim, quien le ha realizado varias exposiciones y desfiles en el famoso Museo Sumaya. Ay, Sofis. Y pues en estos tiempos como que hacen falta este tipo de mujeres, tanto en el cine como en la vida real. Así que ya saben, ¡Viva Sofía! Y yo, mientras tanto, comiéndome una pasta, les mando un beso. Mua! Mua!